Hola, ¿qué tal a toda mi gente hermosa de Hello TV? Yo soy su amiga Natalia Ramírez y les voy a platicar un poquito sobre mí. Yo tengo 24 años, soy acuariana. Mi color favorito es el rojo, creo que se nota tanto en mis labios como en mi vestido. Mucha gente me pregunta qué tipo de películas me gustan. A mí me encantan las películas de terror, aunque a muchas personas no me lo creen. Me encanta viajar, tanto en playa como en lugares fríos. Me fascina. Soy adicta a los chocolates Ferrero Rocher. Nada más, porque los otros no me gustan, pero me encantan. Me encanta tanto comer las hamburguesas, las papas. Eso de las dietas no es para mí. Como saben, trabajo como conductora y como modelo. Tengo una agencia de modelos también para todos los chicos que son de agrupaciones. Ya saben que conmigo se pueden contactar. Y también les quiero platicar otra cosita sobre mí. Como saben, soy comunicóloga y también trabajo como asistente directivo. Soy una chica que me encanta bailar, me encanta cantar, me considero una persona como muy alegre. También me gusta mucho cuidar a los animales. Eso sí que soy súper, súper protectora. Díganme ustedes en todas sus redes qué les gustaría saber de mí. Esto solo es un poquito de lo que yo les puedo contar, pero tengo muchísimas cosas más. Ya saben, síganos en nuestras redes de Hello TV. Y tenemos muchas, pero muchas sorpresas para todos ustedes en el 2020. Porque el 2019 estuvo súper bien, pero en este 2020 va a estar que arde.